Saludos amigas amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden ustedes que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41 de Star Cable en Santiago de los Caballeros, también a través de las páginas Acento TV.do y Acento.com.do. El tema de este día, a partir de ahora, la continuación de las conversaciones con activistas por derecho de las mujeres dominicanas a propósito de los últimos acontecimientos de la expresión de la violencia contra la mujer que ha devenido en varios asesinatos de mujeres y cómo el sistema de justicia en su totalidad, comenzando por el cuerpo policial, el Ministerio Público y terminando en los tribunales, les falló a estas mujeres y se está exigiendo justicia. Hoy nos toca conversar con dos activistas, Anate Olivo Durán y Deciré del Rosario, que nos van a hablar cómo este movimiento ha surgido y cuál es la meta con estas protestas que se están llevando a cabo los lunes a las 6 de la tarde frente al Palacio de Justicia del Centro de los Héroes, local de la Supermacote de Justicia y de la Procuraduría General de la República. Vamos primero a una brevísima pausa antes de empezar el diálogo. Muchas gracias por acompañarnos. Qué bueno que estén por aquí, chicas. Anate de Deciré. Vamos a ver, quisiera que nos expliquen un poco el sentido de estas protestas que se están haciendo todos los lunes a las 6, con miras a concluir con una gran protesta el 25 de noviembre. ¿Por qué ha surgido este movimiento? Vamos a ver, Deciré. Bueno, la idea es que las mujeres, la sociedad dominicana, levantó un clamor con un caso. Aunque sabemos que eso pasa cotidianamente a partir del caso de Anivel y de la situación... Anivel González. Anivel González en la que devino, o sea, una persona que pudo haber sido salvada por un descuido, por una forma inadecuada de un tratamiento judicial, deviene en la pérdida de una vida y es la alerta que levanta el movimiento de mujeres, las organizaciones y personas comprometidas con el tema de protección de la vida en la sociedad dominicana para que se modifiquen esas formas de abordaje, para que se adopten los protocolos, para que se proteja la vida, la seguridad de las mujeres, para que el sistema siga todo lo que es ese abordaje integral de la violencia, que es lo que puede prevenir que perdamos vidas. Para demandar esto, las políticas, el establecimiento de políticas, el cuidado de los protocolos, todo lo que tiene que ver con el de no hacer acuerdos cuando hay casos o atentados o vías de hecho tan evidentes como en este caso, hacer acuerdos o el de pretender que se hace acuerdos. Sí, porque aquí se ha dicho incluso que falsificaron la firma de Anabel. Sí, y aunque no la hayan falsificado, yo no sé, porque habría que ver el expediente, habría que ver si se han hecho las experticias, pero aun cuando no se hicieran, sabemos que hay recomendaciones de organismos internacionales que plantean que no hay igualdad de armas entre un hombre que ejerce violencia y una mujer sometida a un ciclo de violencia y que por tanto debe protegerse, su integridad, el hecho de que en un momento en que la mujer está metida en un ciclo de violencia no tiene condiciones para adoptar decisiones y que mucho menos cuando hay hijos por el que se deben relacionar la mujer y el padre de esos hijos y que por tanto es cuando el Estado, la persona que trabaja, el operador judicial, debe tener más cuidado en el tratamiento, en el abordaje... En este caso de Anabel incluso decir, recordar que hubo un intento de asesinato o sea que no es simplemente una amenaza verbal o un empujón, otras expresiones de violencia sino un intento de asesinato que no se materializó porque ella pudo salvar la vida por la intervención médica pero era con toda la intención de matarla fueron siete puñaladas que le había dado Exacto, entonces en casos como estos en donde ya hay evidencia de que ese sujeto es peligroso y de que puede llegar a materializar cualquier acto de agresión física o de asesinato de una mujer es inaudito, es inconcebible el de que el sistema llegue a un acuerdo, suscriba a un acuerdo aun cuando se ha dejado en el código procesal el hecho de que las personas pueden solicitar llegar a acuerdos en estos casos, siempre también se ha planteado el de que el problema de la violencia no es un problema cualquiera y que por tanto la justicia tiene que tratarla con la especificidad que se requiere con la capacitación, con la mirada integral de que puede suceder y que es lo que está en riesgo cuando yo tengo un caso de violencia en mis manos Sí, Adatea, ¿qué ha te motivado a integrarte a este movimiento de protesta? Bueno, yo pertenezco a una organización como las tantas que participan en esto, que es IPAF también hay más jóvenes participando, como por ejemplo los que están con mi derecho no te metas y nosotros nos hemos integrado junto con otras organizaciones como Oxfam a un movimiento, una campaña que le da apoyo a este plantón de todos los lunes como hoy esta tarde a las 6 que básicamente se llama Educando en Igualdad y lo que plantea es que hablemos de igualdad Yo he visto así unos videitos muy interesantes Sí, entonces son situaciones que son cotidianas pero que desmontan el machismo que está internalizado en la educación y la sociedad dominicana en el imaginario cultural dominicano que son situaciones que son super normalizadas en la educación y tienen que corregirse porque lo que queremos plasmar con esto es todas las organizaciones, y me tomo el derecho de decirlo es que los pequeños actos cotidianos son como una pequeña avalancha que va en crecimiento y llega hasta materializarse el feminicidio El caso de Aníbal no es un caso que pasó de la noche a la mañana ni igual como el de Emily Peguero ni el de Andrea Celea o sea, esto pasó porque hay un conjunto de pequeños actos que se normalizan en la sociedad dominicana que tienen que ser corregidos entonces nosotros con esta pequeña campaña que siempre intentamos hacerle presencia en los plantones de los lunes simplemente queremos abrir un diálogo con la sociedad dominicana con el Estado, no es nada impositivo es simplemente decir vamos a hablar de igualdad vamos a hablar cómo te beneficia a ti la igualdad siendo hombre, siendo niño, siendo niña, siendo mujer qué beneficio tiene para ti qué beneficio tendría el eliminar esa desigualdad o sea, en qué manera te afecta la desigualdad porque, por ejemplo, uno de los videos mostraba a un muchacho que él entendía que él no tenía una forma sana de expresar sus emociones porque a él se le coidió de llorar de su nada muy temprana y son cosas que son tan normalizadas y no nos damos cuenta que la violencia de género no solamente afecta a las mujeres aunque sea en el blanco principal sino que la misma formación del feminicida es una autoagresión porque incluso eso aumenta la tasa de suicidio masculina que es la población que sufre más depresión claro, porque un diseño de un hombre que el hombre no llora eso es uno de los sesgos que le enseñan el hombre no llora el hombre tal cosa si muestra sensibilidad no sea mujercita, le dicen en un insulto como quiere decir que cualquier cosa que refiera a la mujer es negativo o inferior la feminidad es un insulto exactamente exactamente y que bueno que tu dices ese diálogo con el estado porque una de las definiciones clásicas de la democracia moderna es que debe ser un diálogo permanente entre el poder o el estado y la calle que vale decir el pueblo constantemente ese diálogo debe ser si hay una buena calidad de democracia armonioso lo más horizontal posible eso es justamente lo que estamos buscando y si no y si se impide entonces el diálogo se torna un poco más intenso o tenso porque la gente va a reclamar derechos no claro porque lo que la ideal aquí estamos asumiendo la democracia del estado dominicano que se va a abrir ese diálogo con estas organizaciones e incluso estamos dispuestos a aclarar directamente cualquier inquietud que tengan es muy abierto o sea se pueden acercar a cualquier institución de las que vean que son participantes y se le va a quedar cualquier duda o sea no no estamos cerrados a ninguna cuestionante ni nada otra cosa es que nosotros queremos hacer ver que con esto este diálogo al final lo que nos lleva como resultado es a aceptar la ordenanza del MINER del Ministerio de Educación del 3319 que busca la política de género exhortamos porque se se mostró el documento pero me parece que parte del del debate que se hizo que fue no tuvo frutos es por la falta de información que tiene la persona al momento de debatir entonces una buena observación es que nosotros exhortamos de manera libre a que lean el documento si tienen alguna duda nosotros en los videos y en otros documentos que hemos estado tirando oficiales se va explicando poco a poco entonces que no se cierre el el debate en decir no porque eso es va en contra de del imaginario cultural dominicano de la familia dominicana y no al contrario si se aprueba esta ordenanza y entonces desde la la cultura la primera infancia como se le dice se va corrigiendo y se crean niños más sanos y felices y crecen sin la dificultad de lo que es la desigualdad de género entonces son niños que en un futuro no van a cometer feminicidios ni van a cometer suicidios ni otro tipo de bueno de tragedias que afectan a la sociedad dominicana decir hemos estado asistiendo los lunes y hemos visto como de manera espontánea han participado personas que tienen casos de violencia o de muerte de mujeres que han sido asesinadas en su familia y como van mostrando su testimonio y el caso de una joven que habló de la agresión que hay en la calle hablemos un poco de esa otra violencia que no es la que está dentro de la casa que de por sí ya es mucha y que quizás no llega a lo físico de inmediato pero el acoso que sufren las mujeres cuando ejercen el derecho que debe ser de todo ser humano de caminar libremente por la calle se ven expuestas a un acoso respecto al acoso que sufre la mujer en una ley que se plantee de equidad y de y de seguridad para la mujer en sentido integral se contempla también respecto a este tipo de acoso si definitivamente que hay que volver a lo que María planteaba inicialmente hay que trabajar todo el tema educativo no podemos socializar a las personas de una manera adecuada si no se trabaja desde el sistema educativo y la prevención es lo único que nos ayuda o sea no hacemos nada con tener una ley penal no hacemos nada con llenar el país de tribunales y de centros penitenciarios necesitamos transformar la forma en la que nos relacionamos hombres y mujeres como aprendemos que que es una mujer en la sociedad cuánto vale qué es lo que el hogar el centro educativo está enseñando eso tenemos que trabajarlo tenemos que transformarlo pero esa expresión o sea se habla de que hay múltiples explicaciones sobre el fenómeno de la violencia sobre la problemática de la violencia una de ellas es el de que el espacio público ese espacio que ha sido conceptualizado como un espacio propio de los hombres las mujeres se ven en esos espacios como si fueran invasoras igual que en los trabajos entonces las formas el viejo dicho machista la mujer es de la casa y el hombre es de la calle exactamente eso tiene una expresión teórica de el espacio público y el espacio privado y eso lo vemos en múltiples situaciones de las que están problematizando más la sociedad dominicana el acoso público es una expresión de eso el de que tú haces en la calle o el de esto es un espacio de los varones y por eso nosotros tomamos la iniciativa de decirte cosas de avergonzarte o de hacerte sentir el de que nuestros ojos son los que guían el camino que tú tienes en la calle entonces el acoso tanto en el espacio público como también en el espacio laboral son expresiones en esta en este momento en el trabajo también hay una expresión de acoso sexual y tiene que ver con esa mirada de que haces en el espacio público y todavía se sigue diciendo en el ambiente político por ejemplo el de que las mujeres necesitan un espacio de cuota o necesitan ganarse los espacios dentro del interior de los partidos políticos o sea que lo vamos viendo y es algo que se mueve en todo el imaginario social no es solo el que dice un piropo y cree que está haciendo una gracia y que en muchas ocasiones tal como se ha manifestado en una de las campañas que se que se han publicado en dominicana y en toda américa latina de que a veces creen que están haciendo un chiste o el de que eso no es ofensivo y cuando se ha hecho como una prueba social de vamos a decirle eso mismo a los hombres a ver cómo se sienten ellos sienten que los están agrediendo que los están molestando se sienten intimidados entonces el de probar que efectivamente cuando tú pones a una muchacha que va a la universidad o que va a su trabajo a pasar por un momento incómodo por una molestia por algo que no le gusta es definitivamente una manera de violencia que se ha empezado a trabajar en dominicana de hecho hay un experimento que se hizo en la zona colonial porque hay investigaciones previas que se habían hecho de hecho una estudiante del INTEQ había hecho un diagnóstico inicial sobre qué pasa con las mujeres en la zona colonial con todos los acosos los asedios y de hecho manoseos que sufren muchachas en el espacio de la zona colonial entonces hay una iniciativa de Ciudades Seguras que se está trabajando una de las de las agencias de Naciones Unidas está trabajando con un proyecto con el ayuntamiento del distrito porque es una responsabilidad del estado el de crear políticas pero también el de crear las condiciones y las garantías para que esas políticas no se queden solo en la letra porque podemos tener leyes muy bonitas que no tienen recursos para aplicarse o que no tienen un personal calificado para aplicarla o el de que no hay una voluntad necesariamente de aplicarla entonces tienen que confluir un factor es interesante entonces a ver para ver un poco la cosa en panorámica si hablamos de trabajar para comenzar a desterrar el machismo hay que trabajar con una visión de equidad entonces esa visión de equidad debe darse desde la responsabilidad del estado en las instituciones y sobre todo en la educación en la educación porque hay que formar a niños con una visión de igualdad en la escuela en la casa para que entonces esa misma visión de respeto de igualdad se exprese en el lugar de trabajo o lugar de estudio en la calle en los espacios públicos y como decía Marite hay que democratizar el espacio de la casa también porque la familia es esa escuela ese es el espacio donde yo aprendo que si papá dice fregares de mujeres después es lo mismo que voy a aprender el de fregares de mujeres y lo voy a aceptar también o el de si papá pega o da boche o estrella a la puerta esa expresión yo la voy copiando la voy impregnando en mi imaginario y eso que aprendo es muy difícil el de que lo podamos devolver la gente aprende también aprende a herir a maltratar es muy yo siempre digo es muy común en Dominicana que cuando alguien te dice esa persona me dijo tal cosa y le dio un boche que le saque las lágrimas o sea eso es una expresión de violencia verbal claro sin embargo es tan cotidiana en la sociedad dominicana que parecería que es normal naturalizar y normalizar la violencia son formas que aprendemos y eso es que estamos planteando que hay que desmontarlo que hay que plantear que hay maneras de relacionarse que son igualitarias pero también el de que hay distribuciones de tareas de cuidado de atención que pueden ser recíprocas que no son solo de mamá a papá o de la hermana al hermano sino el de que pueden ser recíprocas y enseñar eso de hecho es mucho más favorecedor para las personas porque se aprende a compartir a manejar las relaciones de otra manera y a entender que en la vida hay situaciones en las que no necesariamente estamos de acuerdo pero el que tenemos capacidades de resolverlo de otra manera que no es atacando maltratando de manera violenta a las otras personas y en una relación más equitativa es más sana y más plena más satisfactoria en el sentido general para todos y todas bien ¿cuál otro aspecto ustedes están trabajando en esta campaña Ana T? Bueno una cosa que no sé si ha quedado claro en la entrevista espero que sí porque lo voy a recalcar es que esto trabaja en forma como de cadena o sea apoyamos por ejemplo la ley integral de prevención contra la violencia hacia la mujer que la está promulgando ahora mismo Magda Rodríguez me parece ella es una de las es una de las es la diputada de Santiago que está en la cámara porque hay una versión caramelita que está en el senado también no 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 porque eso es otra historia sí entonces vamos a hablar de eso ahorita no vamos a tocar esa caja de Pandora pero la temática es que nosotras apoyamos esa ley este proyecto de ley porque no ha llegado a la ley todavía queremos que se apruebe y lo apoyamos dando el apoyo entonces a la ordenanza del ministerio de educación o sea van en conjunto no podemos apoyar una sin apoyar a la otra entonces aparte de eso una forma de decirlo somos bastante inclusivas o sea apoyamos realmente todos los grupos vulnerables pero entendemos que cada grupo tiene su espacio y ahora mismo es el espacio hablar de las mujeres y de la cuota vamos a decirlo así de manera positiva que se debe tener el Estado hacia la mujer en el sentido de que es un espacio que debe ser respetado y tienen que escuchar la experiencia de nosotras porque yo siento que parte del problema de la discriminación que hay también es el asumir la experiencia del otro sin verdaderamente escucharla porque por ejemplo nosotros tenemos muchos aliados hombres que han sido maravillosos en esta lucha los apoyamos bastante pero ellos están conscientes que ellos jamás van a vivir la experiencia de lo que es ser mujer ni del acoso callejero ni la discriminación ni el miedo constante a una violencia materializada en feminicidio ellos no lo van a vivir entonces yo creo que el Estado Dominicano le falta eso o sea ellos asumen siempre no porque la mujer se siente así de esta forma de otra es decir hay quienes teorizan y tratan de entender o interpretar entre comillas las mujeres pero no lo viven no lo van a vivir entonces tú piensas que hace falta que haya más mujeres y ahí vamos a otra parte que tiene que ver con la buena gobernanza en los puestos de decisión de política del Estado no pero o sea desde luego porque es que y me parece que deben de haber principalmente en los puestos de gobiernos regionales y locales porque ahí es que está la problemática e incluso algo que me parece bastante curioso es que normalmente los las cabezas de hogares ahora mismo suelen ser madres solteras y las cabezas las cabezas de comunidades también suelen ser madres solteras suelen ser nuestras abuelas tías suelen ser la señora por ejemplo que dirige una pequeña comunidad la iglesia entonces incluso la economía exacto entonces suelen ser como pequeñas líderes que son invisibilizadas por el imaginario dominicano entonces es momento incluso si PAF estuvo participando en eso unos talleres con participación ciudadana para las precandidatas ahora las primeras que van en octubre para que tengan la posibilidad de hacer campaña en redes sociales para vamos a decirlo así tener por lo menos un intento en las mismas oportunidades que tienen otras porque por ejemplo vemos a Gonzalo Castillo Gonzalo me sale a mí en la sopa en redes sociales yo quiero un meme no puedo porque él me sale es bastante molesto entonces no sabemos que no va a ser igual porque no tenemos ni el tiempo ni el poder ni la influencia ni el dinero ni el dinero financieramente pero se intenta por lo menos que es un conocimiento básico para que ya por ejemplo sea que los próximos cuatro años lo intenten y ya tengan como ese conocimiento es decir yo puedo es ganando espacio poco a poco exacto bien con su permiso vamos a una primera pausa chau 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 chau